Hola y bienvenido a Cocina para Todos. Hoy haremos una receta que he encontrado en el blog de cocina directo al paladar. Y es muffin de frambuesa chocolate blanco. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 135 gramos de harina de trigo. 80 gramos de frambuesas. 90 gramos de azúcar. 125 ml de nata o crema para batir con aproximadamente un 35% de materia grasa. 1 huevo. 40 ml de aceite vegetal o de girasol. 60 gramos de chocolate blanco. 1 cucharadita de levadura química en polvo. 1.5 cucharadita de esencia de vainilla o bien azúcar vainillado. Lo primero que tenemos que hacer es poner el horno a precalentar a 180 grados con calor por arriba y por abajo. A continuación vamos a mezclar la harina de trigo. El azúcar. La levadura. Y la pizca de sal. Si vais a utilizar azúcar vainillada también lo tenéis que añadir en este momento. Y lo vamos a mezclar todo bien. Una vez que tengamos los ingredientes secos bien mezclados vamos a pasar a poner el huevo en un bol y lo vamos a batir un poco. Ahora añadiremos la esencia de vainilla. El aceite. Y la nata. Y lo vamos a batir hasta que todo esté muy bien batido. Cuando ya tenemos todos estos ingredientes bien integrados vamos a pasar a coger la mezcla seca, la vamos a ir añadiendo en forma de lluvia poco a poco y batiendo muy poquito, solo lo necesario para que se integre. Una vez que los ingredientes están integrados pasamos a añadirle las onzas de chocolate blanco y las frambuesas. Vamos a mezclarlo bien con nuestra masa con la ayuda de una lengua para no romper las frambuesas. En mi caso las frambuesas son congeladas y ya están un poco pachuchas, así que ya están rotas. Pero vosotros si vuestras frambuesas son frescas, hacedlo con cuidado para que no se rompan. Ya tenemos lista nuestra masa y también tenemos preparado el recipiente en el que vamos a hacer nuestros muffins. Es una bandeja para hacer cupcakes y muffins en el que hemos puesto las cápsulas. Si no tenéis esta bandeja podéis utilizar dos cápsulas unidas para que así no se os abra. Y si queréis comprar esta bandeja os voy a dejar el modelo exacto que estoy utilizando abajo en la descripción. Así que ya con ayuda de este utensilio para hacer bolas de helados vamos a pasar a poner la masa en cada cápsula. Vamos a intentar coger los trocitos de chocolate. De forma que cada muffin tenga al menos un trocito. Ya tenemos esto listo y nuestro horno está precalentado. Así que lo vamos a meter y lo vamos a dejar a 180 grados con calor por arriba y por abajo. Han pasado 25 minutos y nuestros muffins ya están listos. Así que los vamos a sacar del horno y vamos a esperar a que se enfríen un poco para poder quitarlos de la bandeja. Ya se han enfriado y los hemos sacado de la bandeja. Aquí podéis ver como quedan los muffins enteros. Y aquí como quedan por dentro. Además de tener una pinta deliciosa os aseguro que están riquísimos. Hasta aquí mi receta de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así os invito a que le deis un me gusta. A que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho. Y si queréis seguir todas mis recetas o mandarme alguna foto de ella que hagáis podéis hacerlo vía Facebook o Twitter. Que os voy a dejar los enlaces abajo en la descripción. Un besito y hasta la siguiente receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!